Bienvenidos al Gora, Makerspace. Gracias por venir y... ¡vamos! Un Makerspace es un lugar, es como un taller lleno de herramientas, maquinaria, que funciona con un modelo que es parecido al gimnasio, que uno vas al gimnasio, pagas membresía para usar el equipo que tienen para hacer ejercicio, ¿cierto? Un Makerspace es parecido cuando pagas membresía, tienes acceso a mucha maquinaria y herramientas, es un gimnasio para tu cerebro. En el momento tenemos tres impresoras 3D, vienen dos más que son muy finos, tenemos un cortador a láser, tenemos como un tallercito de carpintería, tenemos equipo de soldadura, máquinas de coser, tenemos cabina de pintura, tenemos algunos portátiles o compus para diseñar. Para mí esto es como un diversity para adultos, es jugar a los oficios, pues que los profesionales y las personas que tenemos una carrera universitaria, nos metamos como en el cuento de usar las herramientas y cogerlas con nuestras manos y doblar una tubería y soldarla, ponerse los guantes y las botas y trabajar directamente con tus manos, haciendo tus ideas y viendo la dificultad que tienen las cosas y a la vez la facilidad también que hay y que nunca lo intentaste porque pensabas que nunca lo ibas a hacer tú. En este momento estoy aprovechando el espacio, el espacio que me abora para venir aquí, juntar ideas y esta es mi impresora 3D, entonces estoy aquí gomoseándola con ellos, que ellos me dan diseños y yo los pongo aquí, los vuelvo físicos, esos diseños. Eso y aprovechar el espacio es lo que yo hago aquí en Gora. Estamos iniciando una pequeña empresa que se llama Noroy, que es de mobiliario en una buena parte a partir de material reciclado, de todos fragmentos y cosas que sobran de la hecha de las puertas y todo en el centro y pues coger todo eso, reciclarlo, que tenga un componente bacano de diseño, unos procesos chéveres que hemos ido perfeccionando. Acá es como la membresía de todo el lugar y como el conocimiento de todas las personas que hay aquí. Entonces es chévere porque uno ni siquiera tiene que ir a pedir ayuda, sino que todo el mundo está pasando preguntando ¿Por qué no haces esto así? Mira que yo conozco a alguien que ve, conocí a alguien que les puede interesar lo que ustedes están haciendo, muchachos, ¿por qué no hacen esto? Mi nombre es Adam Amfield y tengo mi empresa, se llama Universo 3D. Este es un prótesis mecánico, entonces con el movimiento de su mano, él puede tener la funcionalidad de su mano de nuevo y ya, él puede tomar un gaseosa y tomar de este y ya. He conocido a los chicos de Gora por un año ya, pero juntos estamos trabajando en un proyecto social como los prótesis. Cada persona que viene aquí tiene diferentes visiones de lo que puede llegar a ser Gora, pero para mí una de las más importantes es que va a ser como un centro donde se encuentren gente que está empezando sus empresas y tiene la oportunidad de arrancar la empresa sin necesidad de comprar cosas, sin la necesidad de alquilar un espacio, sino simplemente llegas con tu idea y la prototipas y ya con eso podemos encontrar inversionistas y pues con esto ya hacemos una muy buena labor para los empresarios. Queremos crear una comunidad que mezcla muchos tipos de conocimientos y que importamos mucho es el arte, entonces acá nos gustamos mezclar arte con tecnología, pues arte con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!